Música Fenomenal, la posibilidad y la oportunidad de recorrer todo el país en cuatro días de arrancar en Rocha, después lo que fue Maldonado llegar a La Valleja, 33, esa noche llegar en caravana en Cerro Largo al otro día Tacuarembó, Rivera, Artigas, Alto ayer lo que fue también recorrer gran parte del país y bueno, ahora cerrando la etapa final con lo que fue y lo que hace un ratito Florida, muy lindo, ahora Canelores y esperando ingresar a Montevideo Va a ser un gran presidente, tengo la plena seguridad de que va a ser un buen presidente porque es una persona honesta, derecha y justo con sus palabras de mi abuelo que peleó en la guerra de 1904 a favor del gobierno tengo las insignias, tengo una bandera que tiene 100 años igual a esta, pero tiene 100 años, está guardadita porque es una religia así que toda la vida me gusta la fórmula Pedro a Morín Valle soy vallista de la ITA y te quedaste con ese sabor amargo que se quedaron los vallistas de la ITA sí, pero bueno, vamos a seguir peleándola vamos a que saquen el gobierno que tenemos sí, estas son las cosas más divertidas después está todo lo otro, que es quizá más complicado la conversación con los dirigentes de todo el partido pero esta gira ha sido de la unidad del partido entonces se llena de mucha energía y recorrer cada lugar y salir, saludar hicimos 3.000 kilómetros en 4 días fue espectacular y hacemos eso, mirá, esperamos que... dale ¿esto lo haces seguido? cuando ves a alguien entusiasmado te va a pasar claro, es una oportunidad ¿sabes qué es lo que tiene la política? que a veces es demasiado masivo va mucho a la televisión y poco en el mano a mano que es lo más lindo todo sinceramente la figura de Pedro me... me... me maravilló digamos vi que era la persona que el país precisaba una persona totalmente honesta, transparente una persona que da la cara que a pesar de todas las dificultades que todos sabemos que lleva él siempre dio la cara, defendió a su padre a pesar de los pesares, defendió a su padre y sin duda es el mejor candidato Canelones es un departamento muy grande que digo, con distintas problemáticas y digo, y bueno, y la gente se entusiasma de todas formas, hoy era un viernes tres y media de la tarde en el cual, digo, la gente trabajaba la gente del campo no puede dejar su labor pero a pesar de todo eso tuvo mucha concurrencia y bueno, nuestra lista también estuvo muy bien representada y yo pienso que ahora el partido colorado levantó mucho si no llegamos a entrar en el balotaje bueno, el balotaje puede estar entre el partido blanco y el partido del gobierno eso hay que ser realista son palabras feas que lo diga uno pero, pero es la verdad y ahí, bueno votaremos porque no gane el Frente Amplio todos los que quieran venir, arriba